Hoy es un día para recordar la lucha de las mujeres que nos antecedieron. Gracias a que ellas abrieron ese camino, hoy podemos tener cargos como este del Consejo, de la Asamblea, en la Gobernación, en el Congreso, porque fueron mujeres resilientes, luchadoras, pujantes que salieron adelante. Queremos enviarle un mensaje a todas ellas, a que permitamos un ambiente sano en lo laboral, en lo económico, en lo social y sobre todo en lo familiar, porque necesitamos seguir creciendo y seguir llenando los espacios que nosotras nos merecemos y que a veces se nos son negados.